O sea, no puede ser que todos los futbolistas de hoy en Bolivia quieran todo regalado. Quieren regalado el puesto, quieren regalado el trabajo, que quieren... Yo la verdad estoy un poco decepcionado del futbolista de hoy porque no aprovecha las cosas que realmente se deben aprovechar. Tecnología, mejores lugares de entrenar. No va a decir que nosotros teníamos mejores lugares para entrenar. Preparación física. Preparación física, nutricionistas en los clubes. Fisioterapeutas de todo tipo. Y entonces ellos hoy encima de eso se quejan todavía. Ah, y sueldos, ni hablar de los sueldos. Los sueldos que ganan hoy son espectaculares. Y si le siguen un poquito del entrenamiento se quejan más todavía. No dicen que cómo, nos hacían correr mucho, dicen. No. No.